El consuelo de este samba Me ayuda, me inspira para soportar Ese castigo tremendo Que tiene la ausencia y el no regresar Ese castigo tremendo Que tiene la ausencia y el no regresar Por eso sigo la huella que busca mis ojos Con tanta ansiedad Para que mi alma descansen Mis ojos sangrados ya no han de llorar Para que mi alma descansen Mis ojos sangrados ya no han de llorar Las penas del caminante Algún día morirán Cuando mis ojos sangrados Divisen la estrella que me alumbra Cuando mis ojos sangrados Divisen la estrella que me alumbra Divisen la estrella que me alumbra ¡Gracias!